Tomar licor para sentir que la lluvia no me emocionó Y sentirme previsible caminando con la poca visibilidad Aún más borracho este cerebro que no quiere pensar Y no me disgusto, si ni el gusto de bebidas Queman papilas gustativas que antes no tomaban ni su propia saliva Me siento bien, siendo sincero Sabiendo que me quedaría con cada mujer del mundo entero Hermosuras todas y no es de mujeriego Haciendo amigos y enemigos por esos que se toman un vino Y se creen dueños del poder supremo No distingo entre el bueno y el malo Eso tampoco lo distingo, ni cuando no tengo ni un grado De licor en mis venas, no soy el rico que envenena a la clase menor Si soy millonario cuando soy el mismo pobre que gana poco en laburos Hoy sigo borracho y poco me importó quedar como estúpido Solo mi mirada mira horizontes erráticos Queriendo que el sol siga escondido Con mi delirio y pensamientos delinco Si soy impacto cuando vos no me miras Porque caigo cuando das vuelta a miradas Que para mi deberían ser de un minuto o más Vomito cuando hay más alcohol que sangre Y no me importa quien hable Me siento amigable Como metal al cable Honorable Con alcohol en la ropa El cielo se nubla pero no me importa Hoy la botella es la que me emociona Mi derrota nunca fue tan común Para esta mente si con decirte que me siento parte de esta sociedad Pensamientos inertes vivos porque dure mi poca sobriedad Mañana encontrará la paz al mirar un árbol, una calle Que en este momento no me dicen nada más Excepto que en ellos puedo orinar Hoy melodías sin mucho que decir me hablan y las escucho Hoy esta noche mi estrategia es no pensar mucho Hoy invierto dinero únicamente en embriagarme Camuflando mente para sentirme bien También decirme bien Gracias por ver el video.